Seguro que no te lo vamos para allá, pues no es puro, no, pero mira que la cadera lo cambiaría un poquito, porque estamos corriendo allá, así. Mincho, voy a comprar esta casa. ¿Ah? Quiero comprar esta casa, ¿qué decís? Está bien. Mira, chulada, viejo. Está bonita, loco. Señores, les vamos a mostrar ahora mismo los pinos. Bueno, estos pinos los hicimos en el invierno, los cortamos. Ustedes pueden ver, está la línea de pinos, lo voy a poner en diferentes ángulos, para que lo vean mejor. También está esa línea de ahí, también la hicimos nosotros en el invierno, que ya hace como tres meses. Ustedes pueden ver la línea aquí, como se ve. Lo hacemos a mano, y se ve realmente parejito. Y ya han salido un poco, las ramitas han salido un poco, de su nivel. Pero como ustedes pueden ver, aquí se ve un poco más claro. Aquí está el final, y hacemos una L aquí. También tenemos aquí, ustedes pueden ver más claro ahí. La línea, oh, está bien oscuro. Está la línea ahí. Como se ve, esto está todo hecho a mano. Pueden ver, está la altura ahí. Para llegar a esa altura de arriba, ocupamos una escalera para llegar. También les voy a enseñar al otro lado, como se ve. Toda esta grama también nosotros la pusimos, lo hicimos. ¿Cómo está esta? El día está un poco opaco, porque parece que va a llover, pero no creo que llueva. No queremos que los arvines la semana, una lluvia. Porque la semana pasada nos fue mal. Y amigos, así es acá en este país. Así es como trabajamos. Yo siempre les voy a grabar de todas las cosas que hacemos para que mis hermanos hondureños conozcan acá, los que están lejos de aquí, que conozcan cómo es la vida de acá. Y mostrándoles qué humo hacemos acá. Que los digan de que nosotros venimos a recoger dinero acá. No, 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 amigos, no es así. Acá se suda la camisola. Se lucha para vivir. Y nada, amigos, así es acá. Aquí andamos tirando el spray como tirar veneno allá para la milpa. Como ustedes van a venenear la milpa. Miren acá cómo va tirándole el veneno él. Para que esto esté como el patio de una casa de cualquier persona, ¿verdad, don Cabo? Lo mismo que allá, lo único que es. Es diferente, porque aquí se tira lo libre y allá no. Allá se tira a la milpa, a la frijolera. No crean que yo vengo de allá. De venenear milpa, frijolera, arrozales, de todo. Y ahora estoy aquí. Por si un día vienen, ustedes ya van a tener una idea qué es lo que van a venir a hacer acá y cómo es acá. Aquí les muestro. Hay lugares bonitos y lugares feos, igual que en nuestro país. Así es, amigo. Ahí vamos a continuar grabando videos. No todas las personas son así. Yo como aquí estaba relajado, tranquilo, descansando. ¿Cómo? ¿Cómo? Este viejo está loco, vos. Bueno, amigos, ya casi son las 3 de la tarde. Ya casi terminamos el día de trabajo. Como pueden ver, aquí ando caminando, casi no hay mucha hierbita, miren. Porque han tirado moch. Todo eso que ven aquí se llama moch. Pero esto es una cosa de palos molidos que muelen y los hacen así para tirarlo acá. Esto mata la hierba. Y ven, aquí ando caminando, nomás chequeando que no haya hierbita. Y eso es todo. Para que siempre esté limpito. Miren la grama aquí, ya comienza a reverdecer. Todo se está poniendo bonito, amigos. Así es que siempre les voy a seguir mostrando partes acá de lo que hacemos. Miren aquí, estos palos que están acá los cortamos en el invierno. Unos palos muy grandes los cortamos arriba, al lado. Hacemos todo esto. Hay trabajos difíciles y trabajos que son fáciles, amigos. Pero bueno, como se dice. Nada es fácil en esta vida. Siempre hay que luchar para salir adelante. Y si no se puede salir adelante, pero se intenta. Si se intentó y no se pudo, pues ya no hay nada más que hacer. Pero nada, amigos. Así es aquí. Como siempre, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes que ven mis videos. Espero que se suscriban. Para que sigan conociendo parte de acá. Parte de lo que hago. Compartiéndoles momentos de mi vida a ustedes. Para que ustedes sepan cómo se vive acá. Cómo se trabaja. Y espero les guste, amigos. Así es que ya casi. Vaya cero horadilos. Nos faltan, creo, una o dos casas más. A las cuatro nos vamos. Y bueno, ahí les sigo grabando más al ratito. No, hombre. Esto es nuestro trabajo aquí, miren. No, le digo que el culero todavía no me crece. No me crece. Aquí anda un señor que me está preguntando que si no me crece. Es mi amigo. No, le digo que el culero todavía no me crece. Ella casi llegó a la horadilos, viejo. Güew, ya son las tres. Tres y algo. ¿Cuántas casas más piensa hacer? La ofi, la juguetera. Pero no le voy a pagar las 40 horas de la semana pasada. ¿Ok? ¿Sabe cómo se llama esa bombita? Lesko. En inglés quiere decir apúrese. Lo ando diciendo. Ah, ya no lo jodo ya. ¿Y aquí le faltan las camitas? No, ya está terminando. Es el hipote rápido. Y ese monte moradito es, mire. Ese que está ahí. Ese moradito. Ese moradito. No me gusta ese pedorro para acá. Aquí tenéis con eso más veneno. Yo no quiero eso. Ella agache la boquilla de la bomba. Va a quemar esa grama. Usted parece que no tuviera guantes en la rabadilla. Que no quiere agacharse a tirar eso masquedito abajo. Así es la vida del pobre. Trabajar. Trabajar. Y trabajar. Y nada más trabajar. Apúrese, señor. Necesito que esto quede bien, don David. Ey, David. De esta era, mire. De esta era, mire. Este, ve. Ey. Este que está aquí, ve. De este, mire. De este, ve. Más niño que era jardín. Eso no lo vamos a echar porque es jardín, me dijo. Ok, le dije. ¿Ese cuatro? No, no, no. El cuatro ya se con la pata de frente. Sí. Con la pata de frente. Sí, mira. Ve, ve, ve. Paquete la día. Vamos a ver, viejito, allí. Vamos a ver el viejito. ¿Está arriba? Puta, mira. Mira. Sí, ya ves. Mira. Que de no es cuatro, es cero. ¿Ves lo que te digo? El cerote le quiere perder una. Hace un cuatro y se balancea que aparece una ola. El cuatro es así, mira, con la pata aquí. Y él hace así, mira, hace cero. Mira, mira, mira. No, ya va macizando. No, oíste que se está aguantando. Ya se está macizando. Se estaba controlando primero con el estampo. Se balancea así. Mira, cerote, eso se hace así, mira, sin brinco. Cerote, mira. Sí, mira. Se la trepa así al seguido y la aguanta. Y se mira, se lo... Ey, huevo, huevo, huevo. Aquí te voy a poner con las patas levantadas. ¿Ves? ¿Ves? Esa porquería que estás haciendo van a reír. Van a hacer este trabajo y es de los más vagos del mundo. Pues sí, pero yo gané los 20 dólares la hora y yo gané los 2 pesos. ¿Tú crees que otra vez la voy a hacer con 3 pesos? Lo malo es que esta compañía es solo de gente retirada. No crean que esta gente... Que esta gente ya están en el asilo. Ah, los van a traer. Hay muchos perotes que los que están ahí, mira. No saben usarle esta manía. No saben, pa. No saben, pa. No saben, va a usar, pero hay que saberlo usar. Miren, miren. Miren, miren. ¿No será que hay un blando ahí ya? No, es que se cree que se usa más que de frente, así. Pero dígale. Esa es la gran trompa que tiene, lo que puede aprender a usar primero antes de aprender a trabajar. Oye, Raspón. ¿Supuestamente anda trabajando? ¡Gordo! ¿Qué onda, gordo? No, porque me gusta grabarlo a usted. Allá se hubiera quedado como mierda. ¿Gordo? No, como mierda. ¿Cabudo? Allá se hubiera quedado. ¿Colnudo? Allá, donde lo siguieron. Anda de militar, culero. Ya, luego de seguir por todo ese plan para abajo, culero, la carrera, ya verá. Aquí tenemos a Santa Claus. No le hemos quitado la barba todavía, mira. Santa Claus. Es que mira ese video que estoy duro de pelar todavía. Está duro de pelar. ¿Ah? ¿No me destruyó ahora mismo? No, espérate todavía. No, que ahorita estoy grabando. Aquí a los trabajadores. ¡Vámonos! ¡Al babum! ¡Muchas años que Dios viene! ¡Muchas años que Dios viene! ¡Qué chistada! ¡De difícil! Así se ve por el lado de enfrente de la iglesia de San Alfonso, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!